de programas de televisión a través de páginas de los últimos casos de sangre que han sucedido aquí en Santiago y específicamente en la zona sur donde se han registrado varios crímenes en esa zona y la verdad es que los comentarios que se hacen a través de los medios de comunicación y que solamente se limitan a decir y hablar de que Santiago se está excavando por los muertos o por los crímenes es verdad ya van varios crímenes en la zona sur y está atemorizada la zona sur de acuerdo totalmente hay un pánico en la zona sur y obviamente hay muchos robos y atracos en Santiago perfectamente pero voy a entrar en detalle ahora para que el pueblo entienda y el pueblo analice vamos a analizar porque son la muerte o lo asesinato en las últimas 24 horas o 72 horas en la zona sur que pasa amables televidentes es muy bueno presentarse en televisión usted como comunicador como periodista como paginero como locutor y decir 4 o 5 muertos en la zona sur Pekín la delincuencia está ropando a Santiago por los crímenes los robos y los atratos ¿de acuerdo? sí pero póngase a pensar amables televidentes no se dice por qué o de dónde vienen esos muertos y por qué son esos muertos todo va a recaer en la policía todo lo que sucede es culpa de la policía dicen algunos periodistas comunicadores pagineros o sea gente de programa todo sobre rescar en la policía pero hay un detalle que no sé por qué no lo toca o no se atreven a tocarlo no sé por qué pero háganme usted como periodista usted como comunicador usted como paginero usted como productor del programa tanto en la radio como en la televisión usted tiene que informarle al pueblo por qué y de dónde vienen esos crímenes que se han registrado en las últimas horas en la zona sur de Pekín esa parte ¿qué pasa? nadie se atreve a mencionar la Dirección Nacional de Control de Droga no sé cuál es el miedo o el compromiso que tienen algunos periodistas comunicadores pagineros lo que sea locutores no quieren mencionar la Dirección Nacional de Control de Droga y la gran mayoría de los crímenes que se han registrado en la zona sur están vinculados al narcotráfico entonces ¿quiénes son los responsables de velar de regularizar la droga en el país? es la Dirección Nacional de Control de Droga esa institución está para eso pero nadie quiere decir nada nadie se limita solamente asesinato y la policía no hace nada no es un asunto de policía es que la Dirección Nacional de Control de Droga no está haciendo nada es ahí que está el problema entonces tenemos que ser más objetivos para realizar comentario con relación a los crímenes y a los asesinatos que han sucedido en las últimas 72 horas aquí en Santiago porque hay muchos crímenes que no es un asunto delincuencial no es un asunto de atraco ni de acerto tampoco y para no es un secreto porque se están originando esos crímenes o estos asesinatos en Santiago o en el país entonces tenemos esta situación señores pero solamente le quieren cargar el dado a la policía y yo me pregunto ¿acaso no tiene conocimiento la Dirección Nacional de Control de Drogas con todos los puntos de drogas que hay en el país? no sabe la Dirección Nacional de Control de Drogas todos los puntos de drogas que hay en Santiago no sabe la Dirección Nacional de Control de Drogas todos los puntos que hay en la zona sur o en la zona norte lo sabe ¿qué hace la Dirección Nacional de Control de Drogas para combatir ese flagelo ¿qué hace? nada nada entonces yo creo y entiendo que hay que hablarle claro a este pueblo hay que hablarle claro y es una realidad hay muchos robos y atracos eso no se puede ocultar pero cada quien que asuma su responsabilidad por entonces como se dice en la Gol Popular quieren cagarle el dado a uno solo nadie menciona la Dirección Nacional de Control de Drogas no sé cuál es el compromiso que tienen todo cae en la policía la policía la policía la policía la policía la policía y por eso la policía que tenemos en el país hoy se encuentra de capa caída hoy se encuentran de brazos cruzados porque lo han crucificado lo han maltratado lo han humillado y se sienten decepcionados no tienen deseo de trabajar lo poco serio que hay en la policía nacional no quieren trabajar porque la sociedad las redes sociales están encima de ellos y ahora que dicen ellos sálvese quien pueda no vamos a meter en problema para no caer preso es tan tal señores que los policías tienen miedo de trancar un ciudadano un detacamento tienen miedo porque si ese policía lleva un ciudadano a un detacamento y lo encierra y le pasa algo a ese ciudadano ya el policía ese es responsable de lo que le pueda pasar a ese ciudadano que encerró en esa carcelita eso está pasando entonces ¿qué dicen ellos? a los fiscales que lo encierren a los fiscales que cojan su preso y lo lleven a las cárceles y lo encierren ellos porque ellos no quieren encerrar a nadie en ninguna cárcel el policía se está cuidando y eso está pasando en nuestro país es muy lamentable esta situación las cosas no andan bien esto no va por buen camino para que ustedes estén claros de lo que está pasando en el país vamos ahora con la persona que fue asesinada en la zona sur cuando iba a bordo de un vehículo se encontraba estacionado llegaron un individuo desconocido y le entraron a balazos eso no fue atraco eso no fue atraco porque han querido tejivizar las informaciones decir que fue un atraco eso no fue atraco los atracos no se hacen de esa manera de esa forma ah porque es muy bueno un atraco lo atracaron mentira eso no fue atraco esa fue la situación lo que pasó hoy en la zona sur con relación a ese caso ahí estuvo el maldito necio wing tintín veamos lo que sucedió que no es no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se lo llevaron de Juan XXIII. Ese que ustedes ven ahí. Lo salvó ese chaleco antibalas que él cargaba cuando le entraron a tiro. Fue llevado al Juan XXIII. Y de ahí se lo llevaron, lo desaparecieron. Su propio compañero está vivo de acuerdo a las informaciones. De acuerdo a las informaciones. Por eso fue la situación. Otra cosa señores, han tirado videos de gente muerta de que en la zona sur. Eso es falso. Las redes se han puesto a tirar videos de personas. Van como 20 van a la zona sur. De acuerdo a las redes. Subiendo videos muertos. Ya ustedes saben. Así no se puede señores. Le estamos haciendo un gran daño al país con eso. Cosas que ya pasaron hace tiempo. Y lo están subiendo ahora y enviándolo como que sucedieron en el actual momento. Yo me encontraba en la zona sur. Y me llama. Y me mandan imágenes. Mira ahora mismo en estos momentos. En la calle está, está. Mira mataron dos. Mataron otro. Digo yo. Sí. Pero yo estoy aquí. ¿Dónde diablos que lo están matando? Yo estoy aquí en la zona sur. Y aquí no hay nada. Sí, sí ahora mismo. Digo yo porque yo estoy aquí. ¿Dónde están los muertos? Todo falso. Óiganme. Si usted se llevó de las redes. Se vuelve loco. Tienen que tener mucho cuidado. Porque la mentira en las redes se convierte en una verdad. En las redes. Porque ahí usted no sabe quién escribe, quién manda. Usted no sabe quién es quién. La gente manda ahí. Mira. Tres muertos. Tres muertos. Tres muertos. Tres muertos. Ya. Desinformando la población. Hay que tener mucho cuidado para usted dar una información que viene a través de las redes sociales. Para que ustedes sepan lo que está pasando. Para que ustedes sepan lo que está pasando. Esa es la situación. Continuamos con más informaciones con nombre y apellido. Un atraco hoy. En la entrada a las siete casas. Yyy yêu. Tres muertos.